Un agotar o cualquier paro que no sea árbol, porque el árbol es el uso, y muchas veces la ley forestal habla de todos los fortales, en el caso de naranja, limones, incluso los aguacates dicen que están en licencia, lo que significa que cualquiera nos puede votar y hacer leña sin permiso, ni de la mona ni de nada. Lo único que a veces algunas personas desconocen y ya cuando se traen la leña, por ejemplo, un picoco o algo, no saben diferenciar qué es de aguacate, por ejemplo. Pero si todos piéramos que es de aguacate exactamente no tendríamos por qué pedir permiso, porque el aguacate no necesita permiso, porque no es una especie forestal como pino, su presa, sino que es aguacate. Ahora, si nosotros portamos un pino, por ejemplo, y lo traemos en caballos, lamentablemente la ley no habla de qué hacemos con el transporte de leña en caballo, solo habla de cabros o de vehículos, no habla de caballos. Entonces, yo no les puedo decir cuál exactamente es como lo que debería hacerse, pero mi pensamiento me dice que si yo traigo un caballo, un caballo, que traiga yo mi permiso de la mona, pues, entonces ahí ya no hay problema. No voy a tener mi nota de envío porque lamentablemente no existen notas de envío para caballos, pero por lo menos tener mi permiso de la mona para que no tenga ningún problema. ¿Y el permiso tiene uno o dos o dos? Sí. La gente, digamos, de tercera edad, por decirlo así, no se les cobra. Entonces, este precio incluye los árboles. Entonces, digamos que se les va a cobrar 25 o 50 fetzales, depende el número de árboles que van a levantar, pero ¿por qué? Porque el lidero de la mona necesita un mantenimiento, hay que comprar fertilizante, pagarle a los señores, comprar la semilla, hacer todo el trabajo en el vivero. Entonces, yo pienso que es justo que si nosotros vamos a tablar un árbol dos y nos cobran 25 fetzales, pero nos van a regalar 25 o 50 arbolitos, no nos están obligando a que vamos a ir a otra parte a comprarlo, ¿no? Ellos mismos no lo van a dar. Yo pienso que también es un precio justo, ¿verdad? Depende del número de árboles. No sé si tienen algunas otras dudas.